Debido a los últimos homicidios cometidos en la capital del Cesar, las autoridades adelantan un consejo de seguridad para analizar la situación de orden público. Es de anotar que recientemente dos personas fueron asesinadas, Maximiliano Ríos, de 71 años, atacado con arma blanca al interior de su vivienda ubicada en el barrio San Martín, y el líder comunal Alfonso Medina, ultimado a bala en medio de un ataque sicarial en el barrio Villa Jaidí. La Policía Nacional, en conjunto con todas nuestras autoridades locales y departamentales, rechazamos todos los actos de violencia, como lo ocurrido el día de ayer en la noche, con nuestro comunal, el señor Alfonso Hernando Medina, líder comunal, todo nuestro apoyo, máxima colaboración para con todos nuestros comunales y líderes sociales del departamento del Cesar. Por tal motivo, estamos en este consejo de seguridad solicitando el máximo de apoyo a las personas de bien que nos aporten y nos ayuden en la investigación, soportar y reforzar el proceso judicial. Estamos adelantando con la fiscalía, ya aperturamos la noticia criminal. Desde la Administración Municipal, rechazamos y lamentamos la muerte del líder Alfonso Medina, un hombre comprometido con su comunidad Villa Jaidí. La institucionalidad ofrece una recompensa de hasta 70 millones de pesos que nos permitan dar con la captura de los responsables de este hecho que luta a la ciudadanía vallenata. Exigimos a las autoridades competentes celeridad en la investigación judicial que permita dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales de este hecho. La gobernación del departamento del Cesar lamenta el vil asesinato al líder comunal Alfonso Medina, presidente de la acción comunal del barrio Villa Jaidí. Lamentamos este vil asesinato. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.